Bacha Dights Con otra historia De amor No puede ser Que decidiste marcharte de aquí Que lograste olvidarte de mí Dejando nuestro hogar solitario Convirtiéndome en tu pasado Y yo Hoy me opongo en dejarte escapar Porque vivir contigo es lo normal Y mi vida no es vida Si tú no estás mi niña Lo tengo que hacer Para poder obtener Tu corazón, tu atención, tu amor y por qué Niña hora porque soy desesperada Y aunque sé que me falle Yo me sigo muy enamorada ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si ahora les piernas van a la troncó ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bacha Dights Si haga mi realidad Y perder todo hasta tu amistad Estoy dispuesto a cambiar Si no me das la espalda Porque mi cuerpo ya no aguanta Está a punto de estallar Esta noticia es tan grave No la puedo tolerar Niña hora porque estoy desesperada Y aunque sé que me falle Sigo muy enamorada ¿Por qué? Si tell me why Me hace llorar Si tell me why You make me cry Tell me por qué Si tell me why Me hace sufrir What do you do? Si tell me why Dime por qué Sé que no fui sincero Todo lo que dices es cierto He di tus sentimientos Y cause tanto dolor No, no, no El corazón No, no El veredicto final Es que los dos perdemos nuestro amor ¿Por qué? Please tell me why Me hace llorar Please tell me why You make me cry Tell me por qué Please tell me why Me hace sufrir Why do you do these things for me Please tell me why You make me cry La verdad es que no estaba consciente De que tú estabas sufriendo Llorando tanto por dentro Creo que la costumbre empañó mi vista Y no estaba viendo todo tu dolor ¿Qué más quieres de mí Si he pasado esta prueba de tu amor Y no tengo el valor Escapar para siempre del dolor Demasiado pedir Que sigamos en esta hipocresía ¿Cuánto tiempo más podré vivir En la misma mentira? No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más No me queda nada más No me queda nada más Ya no puedo seguir Resistiendo esa extraña sensación Que me hiela la piel Como invierno Fuera de estación Tu mirada en la mía Ignorándose en una lejanía Todo pierde sentido Y es mejor el vacío Que lo olvido Yo prefiero dejarte partir Que ser tu prisionero Y no vayas por ahí Diciendo ser la dueña De mis sentimientos No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser el perdedor Que te lo ha dado todo Y no le queda nada más No, no vayas presumiendo No, no vayas presumiendo Que me has robado el corazón Y no me queda nada más Sí, prefiero ser un perdedor